Con una inversión de más de 50 millones de dólares, se dio por inaugurada la primera fase de la planta de lácteos del Grupo Lala de México. La ceremonia de inauguración fue presidida por el presidente Daniel Ortega, el general Álvaro Baltodano, delegado presidencial para inversiones y el ingeniero Eduardo Tricio Aro, presidente del Consejo de Administración del Grupo Lala. La planta, que tiene una superficie de 6 hectáreas, se encuentra ubicada en San Benito Tipitapa y cuenta con tecnología de punta en el sector lácteo para procesar la leche que proveerá una red de acopio integrada por más de 1.800 productores. Grupo Lala es una empresa que ofrece alimentos nutritivos de la más alta calidad. Cuenta con más de 65 años de experiencia en la producción, innovación y comercialización de leche y sus derivados bajo altos estándares internacionales. Como parte de la estrategia de crecimiento en Centroamérica, en 2014 Grupo Lala adquirió los activos de esquimo, una empresa nicaragüense cuya principal producción se ha basado en helados, leche y sus derivados. Lala genera actualmente más de 1.000 empleos directos distribuidos entre la planta San Benito y la planta esquimo.